Hola chicos, un noviembre de mi canal, pues algo diferente, ¿no? Hoy vamos a hacer lo que hice hace 6 meses, sellando mi seto y mi casa, para que vean el cambio de aquí entonces a ahora. De todas maneras, no se pierdan este video, un poco emotivo, pero a que se acerquen un poco más a mí. No todo es matar mariposas o cosas así, ¿vale? Espero que lo disfruten tanto como yo lo hacerlo, ¿vale? Vamos a intro. Antes de grabar, mi seto, les voy a mostrar primero la casa. Y luego les muestro cosas que tienen en la máquina y con que grabo mi silla gamer, como saben, mi silla gamer. Y te puedo traer más adelante ahora, ¿vale? Mi póster. Ahora vamos a separar, vamos hacia afuera. ¿Ustedes no han salido nunca a este cuarto? Sí, chicos, vamos a salir hacia afuera, a ver qué tal. Empezaremos por la sala. Sí, esto es barbudo, es que el Caminan Price, el cosplay, el Caminan Price es una locura. Bueno, chicos, esta es la entrada principal de la casa. Vamos a abrirla aquí. Aquí se ve todo. No puede ver. Acá hay dos locuras. Un perro va a la calle. Sí, pues nada. Yo vivo en el cuarto ese, no sabe cómo va a afuera, a nada. Como pueden ver, mira, Celaya, saluda. Me manda por aquí, saluda. Bendiciones. Bueno, a mí que rápido. Pues bendiciones, ya no sabe quién es la bendición. Pues nada, chicos, yo antes, recuerden que yo se veía esto aquí en la sala. Aquí siempre ponía la computadora, así de poner la computadora, pero ya luego la cambié. Aquí tenemos un segundo cuarto, donde contamos las cosas ahí. Esto sería lo que es Atrevisor, un regalo de un seguidor calavero de Atchett, realmente. Donde yo no tenía televisor y mi comedor, todas las cosas así. Entonces fue ahí con lo que he logrado. Antes no tenía ni televisor realmente, ahora tengo televisor. Y pues nada, veremos un poco más hacia acá. Tengo una cocinita. Esta es la cocina. La cocina. Uy, se ve tan feo. Ahora acá abrimos, para que se eche un poco la claridad de todo. Nada, chicos, esto es así. Esto es así. El baño. No me voy a enseñar el baño. La cocinita. Y miren el perrito. Espera, espera, que voy a mostrarle el perrito. Ahora se lo muestro, espérase. Ahora se lo muestro. El barrio. Después sí cortamos la mata de guayaba. Cortamos la mata de guayaba. La mata de guayaba a mi abuelo. Para descansar. Siempre estaba ahí conmigo. Así que me viajan de la guardia. Y bueno, ya, normal. Mi propia casa. Ahora vamos a poner lo que interesa, ¿no? Vamos a ir a la casa. Ya me enseñé de casa. Y después dice, quiero... Uy, mira qué es este aquí. Viene acá. Uy, jeje. Viene acá, cochito. Mira quién es este. ¿Qué es ese? ¿Qué son esos? Uy, eso, eso. Uy, eso, eso. Uy, eso, se están viendo ustedes mismos. Todos los gatos saguráis. Qué lindo, qué lindo. Ya, ya. Ya, ya, ya. A veces lo enseñé. Vamos a ir así al cuarto señal en serio. Veamos qué tal. Bueno, ya estamos ya en... Mi lugar de estudio donde único trabajo, donde duermo, donde hago todo. Les muestro. Tengo, como puedes ver, ahí tengo unos pósteres. Uno que es de Red Red Edition 2 y Of The Witcher. Está muy chulo. Mi camita. Uy, mi camita con mi gorrito Capitán Price. André a 100.000 si llevo. Pero creo que no sale de la vida. Voy a soldear mi gorrito Capitán Price. Ah, y se imaginan. Capitán Price, amigos. Capitán Price. Bueno, voy a mostrar las cosas aquí de... Realmente del... Del set. ¿Vale? Mi silla... Mi silla Pro Gamer 500. Estamos mostrando ya... Pro Hierro, como digo yo siempre. Esa silla creo que no ha cambiado. Pero que se ha cambiado mucho. Miren, chicos. Bueno, el teclado sigue siendo el mismo, que le falta un botón. Más o el mismo. Estamos haciendo lo mismo. Pero miren qué belleza me regaló un seguidor. El árabe. Miren esto. Con esto estoy mejorando mi audio. Esto es un... Un paquete de audífonos de Logitech. Un paquete de casco. Chicos, el audio ahí está brutal. Es una hermosura. Estuvo súper bueno. Súper bueno. Sí, está sentada la evolución. Pero tengo que tener mi core. Para poder trabajar mejor. Mi mordorcito. Ah, mi máquina. Ah, mira, mira. Para los que son nuevos. Le voy a explicar. ¿Por qué hay un teléfono aquí? Porque este teléfono es para darle internet a la máquina. Mira, cada paquete de internet cuesta ciento... A ver un ejemplo. Cuarenta y cinco dólares son catorce de internet. Mira, güey. Para que vean. Catorce de internet. ¿Vale? Catorce de internet. ¿Vale? No, 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 no. No, no, no. No despieres, eh. Paquete. Miren. Catorce de internet. Significa cuarenta y cinco dólares. Que se usé. En Cuba. Sí, amigos. Sí, amigos míos. Esto es así. Mira el pan de audífonos que tenía viejos. Que con eso no tenía ni como grabar. ¿Vale? Por eso se oye tan mal. Que no era un pro. Creo que tenía. Y vamos a ver la máquina. Chicos. Qué belleza. Qué belleza. Miren eso. La máquina que me regaló. Gachet. Que es esta PC. La hermosura. La niña de la casa. La tarjeta de video después la vine a comprar. Fue un regalo mío. Fue mi cumpleaños. Me lo hice yo. Me lo hice de la automunición. Y vamos a ver las especificaciones de la máquina. Con la que juego. Miren. Miren chicos. Con esto es que juego. Juego con. Un intercore. Y cinco de séptima. Con disequilla de RAM. Una cosa bien sencilla. Bien sencilla. Bien sencilla. Y la tarjeta de video. Miren esto. Después piense. Ay. Creo que es por aquí. Personalizar. No me acuerdo chicos. No me acuerdo. Creo que era por pantalla. No me acuerdo. Realmente no puedo. Una RX. Una RX. Una RX 580. Claro. Una AMD. Con ocho gías de video. Creo que. Está buena. Está buena. Está buena. Y para los interesados. Deben confirmar el camelo. Aquí está. Lo que es. Dámelo en chino. Por eso es que tengo estas cinco opciones. ¿No ves? Cinco opciones. Con todo esto. Así configurado. Por eso es que no me da casi ni tirones. ¿Vale? Por estos que me van a dar casi ni tirones. Y. Pues nada chicos. Este es lo del Bluetooth. Para los audífonos. Muy muy buenos. Y realmente valen la pena. Esa es la máquina mía. Con lo que era algo. Con lo que hago es trening. Con el internet ese. Sí. Sí. Pensaba que tenía dos o tres pantallas. Tenía dos. Así. Es como bravo. Como digo. Tú pensabas que tenía dos o tres pantallas. Tenía. No sé. Último no. La realidad. Me toco los videos. Superándome cada día. Mostrando videos de calidad. Para mí. Sí son de calidad. Porque me supero a mí mismo. No me comparo con nadie más. Me comparo conmigo mismo. Por eso es que. Muchos comentarios que dicen. ¿Ay? ¿Cuándo vas a pelear contra este jugador? ¿O cuándo vas a servir con este jugador? Yo no quiero compararme con los demás. Yo tengo que compararme con mí mismo. Yo tengo que ser mejor que el video anterior. Mejor que el video anterior. Mejor que el video anterior. Y así. Siempre ser feliz. Y por lo que haces. El video anterior que es tener todo uno. Si no estás. Felicidad. No estuvo. Pero siempre no puedes estar en los cielos tampoco. Y. Esto. Esto es normal. Me ha adaptado. Antes me preocupaba. Si un hate. Me tiraba hate. Normal. Me odiaba. A personas que te odian. A tapucuto. Por si no estás feo. Ya soy feo. Yo soy feo de carajo. Pero la realidad es que. Chicos. Ya nada. Desde que estoy en esto. Ya realmente he aprendido mucho. Me han ayudado muchos youtubers. Me han ayudado muchos youtubers. Por ejemplo. El Vene me ayudó. Con la miniatura. Que si esto. Que si lo otro. Que mejora esto. Hay personas que ahí estuvieron arriba de mí para que lo mejorara. Y el audio. Y ahí poco a poco he aprendido. ¿Vale? He aprendido que. Que solo no puedes llegar a nada. Es gracias a todos. Y por esto este video. Este video es para todos ustedes. Para el árabe. Que me ayudó. Con cara. Una locura. Como está ayudando ese árabe. Y para Ash. Que fue el que creó la base de ayudarme. A que yo tenga esto. Fue el inicio de todo. Por eso no puedo hablar. ¿Vale? No tengo todavía por un solar. Pero aunque lo tuviera. Creo que realmente. Me siento bien en lo que estoy. Y. Vamos a hacer sentimentalismo. Espero la de todo el video de hoy chicos. La frase del día va a ser. No sé. Hay que podemos hacer. No sé. Pongan una frase ustedes ahí. Hay que volar. No sé. No sé qué poner. No sé qué poner. Podemos poner. No sé. Me gusta tu cuarto. O no me gusta. Qué sé yo. O ginsonga felicidad. Qué sé yo. Pongan una frase ahí. Que al fin de yo. Voy a poner 10 comentarios. ¿Vale? Y como dije. Voy a poner 10 comentarios. Y los quiero mucho chicos. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao. Chao.